Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. ¿Qué sientes tú que fueron como los elementos principales que viviste en tu infancia, que te causaron estragos por el resto de tu vida, por los que sigues luchando por tu salud mental, por los que sigues de repente cayendo en depresión, incluso ganas de terminar con tu vida? O sea, ¿cuáles son esos factores que te marcaron de por vida? Ya me dijiste uno de ellos, el abuso, ¿no? Definitivamente el abuso, pero creo que también, cuando yo estaba muy chiquita, escuché que un niño se había muerto, porque se había enojado con su papá, se había encerrado en un clóset y se había estrangulado con un cinturón. Yo estaba pequeña, pero ya estaba empezando a vivir abuso, ¿no? Y para mí eso se volvió como, ¿cómo? ¿Se apagó? Sí, se apagó. Y yo decía, claro, es que yo me puedo apagar también. Sabía cómo está, y en algún momento lo hablo, como esta creencia base de que te apagas. Si te vas, te mueres, te apagas. Y si te apagas, ¿qué pasa cuando te apagas? Te dejan de suceder cosas que no quieres que te sucedan. Te deja de doler lo que duele. Te dejas de sentir como que no mereces. Dejas de sentir. Yo ahora, a mis 38 años, digo, a ver, quizá no me quería morir si no era realmente una lucha por vivir. Lo que quería era dejar de doler. Pero yo me agarré de varias cosas en esos momentos de obscuridad que lo único que hicieron fue crear más obscuridad. Ahora, fueron métodos y fueron salvavidas que me ayudaron a salir adelante. O sea, yo sobreviví, gracias a estos pensamientos, muchas cosas terribles que me pasaron. ¿Pero a qué te agarraste? Como la paz de la muerte, de la no continuidad. O sea, cuando me estaban sucediendo cosas, yo decía, no pasa nada, mañana me mato y se va. Esto que me duele, no pasa nada. Yo me voy a morir y esto se me va a quitar. Y me obsesioné con la muerte. O sea, yo, y esto es algo que ahora he visto que las cifras han bajado, pero empecé con self-injury, ¿no? Con autolesiones. A los nueve años, más o menos, empecé con autolesiones. Nadie se enteró en mi familia que yo me autolesionaba hasta los 15 años. Por un intento. ¿Lo ocultabas? Pues sí. Y es más, cuando salieron los emos que se rayaban como los brazos, yo me acuerdo de chavita decir, eso no es emo, güey. Emo es cargar tus heridas y que nadie se dé cuenta. O sea, yo era porrista, jugaba a bolivol, hacía un montón de cosas y nadie sabía que yo debajo de mi falda me cortaba las caderas para que nadie se diera cuenta que me estaba cortando. Y a los 15 años fue así de, ¿cómo? ¿Se lesiona? O sea, creo que la autolesión tiene que ver con que algo te distraiga del dolor que estás sintiendo adentro. Me acuerdo perfecto. Momentos súper feos donde me dolía tanto el corazón que no podía estar bien. Y yo me agarraba donde me cortaba y me apretaba. Porque ese dolor, ese ardor, me distraía del dolor y del ardor de mi existencia. O sea, el problema con las autolesiones es que se pudren. O sea, se vuelve un comportamiento repetitivo que se inquista. Se inquista en tu corazón, se inquista en tu mente. Entonces, te empiezas a autolesionar con tus palabras, con tus actitudes, con tus decisiones. O sea, se vuelve incluso como una especie de adicción. Se vuelve una adicción, claro, 100%. O sea, yo me acuerdo perfecto que había momentos donde yo no sabía cómo sobrevivir una situación que había vivido en la secundaria, por ejemplo, sin llegar a mi casa a cortarme. Pero lo que yo hacía de salir de la escuela hasta mi casa, que yo llegaba con mi kitsito y con todo a hacerme daño, lo que yo pensaba y lo que me decía me lesionaba todavía más. Y eso es lo que se vuelve muy difícil cuando vas creciendo. Darte cuenta, hay una frase muy buena que circula ahí por redes sociales que dice, sanas a medida de que te puedes hacer responsable de qué papel juegas en tu propio sufrimiento. Eso a mí me costó muchísimo trabajo. O sea, yo diría que los últimos tres años realmente he aprendido a responsabilizarme por mi propio sufrimiento y darme cuenta que muchas de estas autolesiones que yo me he hecho en mi vida, autolesiones verbales, autolesiones por decisiones, las autolesiones físicas que tengo cicatrices, ¿sabes? Han sido mi responsabilidad. El otro factor principal que me ha sostenido en estos momentos tan terribles, pero que también no me ha dejado como evolucionar, ha sido como la sensación de que me lo merezco. O sea, me merezco sufrir. Me merezco estar mal. Yo no me merezco cosas buenas. Y he tenido que hacer mucho trabajo de sombra e ir a esos momentos de la infancia a decir, oye, nadie se merecía eso. Yo no me merecía lo malo que me pasó. Me merecía todo lo bueno. Pero lo malo no se lo merece nadie. Claro. Y mucho menos serendirita de nueve años, de diez años, de once años. Este dolor, su origen, origen fue, ¿tú sientes que fue el abuso o habían más cosas ahí escondidas detrás? ¿O eran más capas? Encontré un cuaderno muy viejo donde yo le escribí una carta como a mi mamá diciendo, yo cargo con un dolor demasiado grande para ser mío. Yo tengo ahora, como con todo el trabajo que he hecho, como muy claro que muchas de las cosas que yo vengo cargando, y de hecho tú me mandaste una vez con una mujer que me ayudó como a trabajar con mis ancestras. Tu linaje. Mi linaje. Sí. O sea, este dolor no puede ser de una niña de nueve años. O sea, por más que le estén haciendo esto, yo ya cargaba ese dolor antes de que me empezaran a violentar. O sea, probablemente son con muchos temas no resueltos. Muchísimos. Generacionales. De tus generacionales. De tu mamá, tu abuela, etcétera. De tu mamá, tu abuela, etcétera. Yo me acuerdo, yo estaba obsesionada con mi abuela. Mi abuela murió en el 86, yo nací en el 85. Y yo estaba obsesionada con ella. Yo cuidaba de mi tía abuela en mi adolescencia. Y ella me decía, es que tu abuela llegaba a la casa todos los días y lloraba desde los cuatro años. Todos los días lloraba y todos los días que yo llegaba de trabajo, ella estaba junto a la ventana llorando. Y se casó con mi abuelo que no amaba porque se lo pidió enfrente de otras personas. O sea, tomó como una serie de decisiones mi abuela de una persona que sufría profundamente de depresión. De una persona que no tenía autonomía, que no tenía la capacidad de decidir sobre su propia vida, que dolía constantemente. Y literal, mi abuela dolía tanto que todas las personas a su alrededor la recuerdan. O como una señora amargada, por eso cuando decían, ay, la cándida eréndira. Y mi mamá decía, con todo y abuela desalmada. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Se llamaba Lila. Pero es que ves que el libro de la cándida eréndira y su abuela desalmada de Gabriel García Márquez. Pues imagínate, yo me llegaban y presentaban, ay, eréndira. Y todos los amigos de mi papá así de, ay, eréndira tal. Y sí, con todo y abuela desalmada. Y yo me acuerdo que todo el mundo hablaba de mi abuela así, no, que la abuela desalmada, que la triste, la amargada, la mala. Y yo decía, a ver, después de conocer a mi tía abuela, me di cuenta que no estaba amargada. Estaba traumada. Estaba lastimada y estaba deprimida. Y seguramente sufría de una depresión crónica que en esos momentos nadie aceptaba. En estos momentos nadie lo acepta. Y hoy en día está mucho más normalizado. Pero en ese entonces, imagínate. Y sí, no. O sea, siento que está normalizado, pero al mismo tiempo las cifras de suicidio siguen subiendo. Más bien lo estamos disfrazando en, ahora lo platicamos en redes sociales, pero nadie, o sea, todo el mundo se sigue incomodando cuando tú dices así de, ¿cómo estás? Me estás cargando la chingada. Sí. O sea, normalizado va a ser el día que tú digas, ¿cómo estás? Y yo te diga, me está cargando la chingada. Y me digas, te entiendo. Digo, tú sí lo haces. Pero me explico que la gente no se saque de onda y realmente te digan así de, brother, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? O yo, ¿sabes qué? A mí también me está cargando la chingada. No, que no te quieran. Hay una palabra que a mí me gusta mucho en inglés. I just need you to witness me. O sea, witness me. Que me acompañes. Que me acompañes, me escuches, me veas. No que me quieras resolver. No, que me quieras resolver. Porque hay cosas que ni yo voy a poder resolver. Pero si me acompañas en mi dolor, eso para mí es, el hecho de que AIS a las 2 de la mañana contestara un mensaje cuando a mí me estaba cargando la chingada, eso es witnessing. Eso salva vidas, wey. Entonces, cuando logremos eso, ahí va a estar normalizado. Pero ahorita hay que preocuparnos porque ahorita hay una performatividad profunda alrededor de la salud mental, pero las cifras de las personas que se quitan la vida van en aumento. Entonces, estamos ante una situación que es una crisis grave, pero no nos damos cuenta porque estamos jugando leal. Pero yo sí hablo de mis emociones. Oye, me eché un podcast buenísimo sobre salud mental y escuché estos puntos y ahora hago mis respiraciones, ta, ta, ta. No, brother. Realmente enfrentarnos a nuestra salud mental y tomar responsabilidad por ella es un trabajo muy cabrón. Y cuando logremos eso, las cifras van a empezar a bajar. Yo el año pasado perdí a mi cuñada. Se quitó la vida. Y yo en mi cabeza pensé que la estaba ayudando a salir de la depresión. Y toda su familia estaba ayudando. Nuestra familia estaba haciendo un intento por estar ahí, por ella, por sacarla adelante. Y no lo logramos. Y no solo no lo logramos, sino creo que en gran parte nuestra forma de sacarla adelante fue un factor decisivo en que ella se decidiera ir. Porque no sabemos estar para las personas que sufren de ideación suicida. No sabemos estar para las personas que están en una depresión tan fuerte que piensan que la única opción es quitarse la vida. ¿Y cómo se está? O sea, me encanta eso que estás diciendo porque nos estás realmente abriendo los ojos porque nadie lo sabemos. O sea, entonces dame un ejemplo de qué hubieras hecho tú diferente. ¿O qué sientes que está faltando? ¿Cómo es esa forma de estar? Siento que yo tenía que haber sido más radical y más continua con ella. Hablar más con ella, llamarle más, estar como si pudiera haber viajado, estar más presente. Pero siento que tendemos a como minimizar las cosas. Como decir, no, todo va a estar bien. Ella va a salir de esto. Todo va a estar bien. Y por otro lado, las personas que no han sufrido esto, creo que el echeleganismo es un acto muy violento. Pero lo que más nos hace cuando alguien está deprimido es decirle, ay, échale ganas, todo va a estar bien. Y yo creo que lo que debemos hacer cuando alguien está deprimido es decirle, ¿quieres que te vaya a tu casa a abrazarte? ¿Ya comiste hoy? Vamos a hacer ejercicio. Vamos juntas. Es más, tú estás allá, yo estoy acá y estamos en países distintos. Entonces, échame una videollamada mientras entrenas. Oye, y si hacemos unas respiraciones, te marco, nada más para ver tu cara. Oye, lo más cabrón que me sucedió en la depresión más fuerte que tuve fue que nuestro mejor amigo, porque compartimos mejor amigo, hola, Jaime. Jaime. Jaime Cohen. Jaime Cohen. Me dijo, si te quieres ir, te acompaño. Lo que tú necesites. Si tú sientes que lo que tú tienes que hacer es irte. Te apoyo. I witness you. Aquí estoy contigo. Te apoyo. Y ¿sabes qué es lo más cabrón? Es que mi hermana me lo dijo también. En mi peor momento me llamó y me dijo, mira, me angustia mucho perderte, pero si tú te quieres ir, va, te acompaño, güey. Prefiero que sea así a que te nos vayas y nos enteremos así de se fue. Y eso para mí fue muy choqueante. Me sentí vista como nunca me había sentido vista en mi vida, tanto por Jaime como por Natasha. Y luego pasó lo de Natali. Y al pasarlo de Natali yo me di cuenta de algo muy importante, que esto es donde hubo como un shift en mí, o sea, un cambio tan, tan, tan profundo. Es que cuando yo de chavita fantaseaba sobre estas posibilidades de terminar con el dolor, decía, es que terminas con el dolor y el dolor se va. Pero me di cuenta, porque es la primera persona tan cercana, he perdido a papás, mamás de amigos míos y de amigas mías, varias amigas y amigos que se han quitado la vida, pero nunca alguien de mi familia. En el momento que sucedió en mi familia, yo me di cuenta que el dolor no se va, se transfiere. Y eso fue lo más terrible y lo mejor que me pudo haber pasado. Yo siempre digo como que el hecho de que Nati se haya decidido ir, me dio a mí razones para decidirme quedar. Yo ahora veo la vida y digo, yo no quiero que mi hijo, ahí les van cifras terribles. Cuando una mamá se quita la vida, la vida, la expectativa de vida de sus hijos, hijes, hijas, baja un 75%. Cuando un papá se quita la vida, es 50%. O sea, hay 50% de probabilidades de que sus hijos se quiten la vida también. Cuando una abuela o un hijo se quita la vida, la persona afectada, el nieto o la mamá, su expectativa de vida baja el 50%. Hay 50% de probabilidades que esa persona que sobrevive a ese momento se va a quitar la vida también. Entonces, como tú dices, se transfiere. El dolor no se va. El dolor se transfiere. Y se queda con la gente que más amas. Si te gustó este bonus, también puedes ver el capítulo completo. Aquí te lo dejo.